85 deportistas discapacitados llegaron a nuestra ciudad para participar de la Copa Colombia de Tenis en silla de ruedas 2014. Miriam es una de las tenistas que despierta mayor admiración en este torneo. Su discapacidad es conocida como espina bífida, una malformación congénita, pero para esta mujer no ha sido impedimento para destacarse por su rendimiento deportivo. La Copa Colombia de Tenis en silla de ruedas es el único campeonato que existe en nuestro país para tenistas en situación de discapacidad. Eliezer Oquendo es el número uno del ranking nacional y con una excelente participación en torneos internacionales, lamenta la falta de apoyo para estos deportistas en nuestro país. Este campeonato le permitirá a los deportistas sumar puntos para los Juegos Parapanamericanos 2015 que se realizarán en Canadá. Jacqueline Ortiz piensa que asistir a este evento será cumplir una de sus grandes metas. Ella insiste en que se debe trabajar para motivar a otras personas con discapacidades a que también luchen por sus sueños. Que salgan de sus casas, que miren que la vida no se acaba en una discapacidad, hay talentos y dones que Dios nos ha dado y por lo tanto podemos desarrollarlos y también demostrarle a los demás que sí se puede. Esta copa se realiza en las canchas de polvo de ladrillo de la Liga Vallecaucana de Tenis hasta el próximo lunes. La invitación es para que todos los caleños disfruten de este evento gratuito y compartan experiencias con estos grandes deportistas. Gracias. 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 Gracias.